Ayúdanos a identificar cuándo es que debemos buscar ayuda por signos físicos que ya representan algo un poquito más fuerte, digámoslo así. No sé, les ha pasado en algún momento que están muy frustradas y les duele la cabeza o la boca del estómago. Sí. Ejemplos de la boca del estómago, eso es lo que mi mamá siempre me lo decía, ¿no? Porque ya mis hermanos ya no están en mi casa, entonces ya no hay dificultades ni discusiones que le hagan renegar. Me decía, estoy molesta y al rato siempre me decía, ya me está doliendo luego que el estómago porque me han hecho renegar, ¿no? O mi hermana me duele ya mucho la cabeza, entonces a veces es algo muy común como el estómago o la cabeza y otras veces es la sudoración, el que tú misma sientes que tu cuerpo se empieza a calentar, que te empiezas a tensionar, hay otros como que te empiezas a rascar, hay diferentes tics, por así decirlo, te rascas, te rascas la cabeza, te jalas mechenes de cabello, hay personas que incluso se rascan la cara o se sacan pestañitas, entonces distintos signos que tú veas que están saliendo de tu zona, de tu zona común, por así decirlo, de lo que tú eres. Sintoniza Sostenes al Aire, de lunes a viernes a las 8 pm, en Tribu, canal 20 de La Señal Abierta.